Cuenta con varias empresas y centros altos consumidores. Mantener la prestación de servicios de abasto de agua, la industria láctea y la potabilizadora Paso Bonito constituye el reto al consumir diariamente menos de la cifra que corresponde al municipio. En el municipio de Cumanayagua, en este mes de agosto, estamos trabajando con un plan de 7.016 MW. Hasta la fecha el municipio está favorablemente, estamos al 97% del consumo por barra, que es un consumo que nosotros controlamos y damos seguimiento diario desde el Consejo Energético Municipal. Nosotros estamos tomando muchísimas alternativas en el territorio a partir de que nosotros tenemos centros altos consumidores como son los bombeos de agua a la población, donde mantenemos una vigilancia diaria de estos consumos en los picos, tanto diurnos como nocturnos. Nosotros, en cuanto a la empresa Lactia, que está dentro del territorio, diariamente nosotros, con el representante de la ONURE, mantenemos un monitoreo a partir de las cargas instaladas que tiene la industria y que a la puesta en marcha de ella puede estar sobregirando el territorio. Esto, hasta la fecha, se ha comportado favorablemente. En cuanto a los bombeos, nosotros tenemos Paso Bonito. Paso Bonito es un alto consumidor en el territorio y también, de la misma forma, se ha mantenido con la estabilidad en los planes, aún cuando estamos trabajando en el aumento de los planes de toda la parte de recursos hidráulicos, porque son planes bien insuficientes y pueden estar provocando que el municipio sea sobregirado. En medio del complejo panorama energético que vive el país, el sector residencial juega un papel importante por la cantidad de climas instalados y los récords de temperatura que experimenta la nación. Hemos hecho capacitaciones a todos los trabajadores por cuenta propia, le hemos llamado a la reflexión con todo el tema del ahorro que es tan importante en el país. Ya si vemos todos que diariamente, cómo se está comportando, las calores son mayores. Los equipos de clima, cuando el sector residencial se pone, hace que se pueda estar moviendo el municipio, pero no hasta la fecha. El municipio mantiene indicadores bien favorables. Lo que tenemos que seguir es en el seguimiento del control para no estarnos sobregirando en este mes que tan caloroso está para todos. Agosto promete ser otro de los meses donde la temperatura alcance cifras elevadas. Velar por el cumplimiento de los consumos establecidos en centros directos a la producción y otras entidades constituye punto de partida para que al cierre del mismo la municipalidad concluya por debajo de los valores totales que le asignan para consumir. Guillermo Martínez López, Notisur.